Que más de la mitad de la población dominicana no está en su peso normal. Tienes un ser humano frente a ti que independientemente de que tú pienses lo que pienses, no quiere estar así. Llegamos a picos de obesidad que nunca habíamos tenido en la existencia de la humanidad. Tratan la obesidad como un problema de autocontrol o disciplina. Hay un componente emocional enorme. Siempre que tú dejes de ser tu prioridad, tú no vas a tener tiempo, tú no vas a cuidarte, tú vas a meter mucho disparate en tu boca. Bienvenidos al podcast Una Vida Productiva con el Dr. Proactivo. Si deseas que tu vida siga exactamente como está, este podcast no es para ti. Pero si deseas hacer cambios, seguir creciendo y dar pasos hacia una vida más satisfecha, exitosa y feliz, este es tu lugar. Nosotros como seres humanos siempre tenemos metas de salud, metas de bienestar, tratando de buscar esa longevidad y tener todas esas funciones a lo óptimo para poder vivir y alcanzar lo que queremos. Y hay un factor que siempre ha estado como una barrera para esa longevidad y para muchas de las cosas que queremos alcanzar y que en los últimos quizás 15 o 20 años se volvió una epidemia en el mundo. Tanto así que sobre todo en los últimos años se ha vuelto un factor predictivo de mortalidad y de una mayor gravedad con algunas enfermedades. Y es quizá una de las metas que más difícil se logra en los últimos años y es el tema de la obesidad. Y para la obesidad ya tengo aquí a un profesional, un médico, un padre, un amigo, un speaker, escritor, una persona que se ha abanderado del tema. No solamente por el hecho de lo que ofrece como servicio, sino para buscar la prevención del mismo. Pablo García. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Y si toda esa cosa que tú dijiste, si soy yo, no puedes desgraciar. Suena bien. Sí, 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 sí. Y mira que este tema tan importante de la obesidad se habla de que siempre está causando estos problemas, pero la realidad es que es una enfermedad nueva. Sí. Una enfermedad nueva que ha crecido año por año al punto de que murieron más personas de obesidad que del mismo COVID. Totalmente. No, no se hace tanto alarde. Así es. Donde se previene la mayoría de causas de muerte cuando se pierde la obesidad. Donde hay un estado inflamatorio crónico que favorece la aparición de todas las otras condiciones que comprometen la vida. De hecho, se asocia prácticamente a las primeras siete causas de muerte. Así es. No accidentales. De las causas prevenibles, luego del tabaquismo, viene la obesidad. Y de hecho, en la mayoría de países con seguridad social más organizada y eso, parte del ahorro en la salud es luchar y vencer la obesidad a través de los diferentes métodos. No simplemente a través de la cirugía, sino cualquiera de los métodos. Totalmente. Por lo que implica esto. Entonces, estamos hablando de una enfermedad nueva que viene con los avances, con la tecnología, con las comidas procesadas, con los plásticos inclusive. Y tiene muchos orígenes que simplemente la mayoría de profesionales erróneamente y digamos hasta superficialmente tratan la obesidad como un problema de autocontrol o disciplina. Sin enfocarse en que hay tantas razones que la causan, desde temas de la infancia, desde problemas familiares, desde historia de toda la familia, del abuelo que viene por ahí, desde los cambios, problemas metabólicos, enfermedades, medicamentos. Y cuando simplemente tú te enfocas en que deje de comer, simplemente tú como profesional estás aumentando la frustración y por supuesto va a desencadenar muchísimo más obesidad. Así es, sí es, Pablo. Y vamos a hablar de eso. A mí me gusta empezar siempre el podcast para que la comunidad entienda quién está sentado aquí. Con la pregunta, ¿Quién es Pablo García? Bueno, yo diría que una persona apasionada y enamorado de su trabajo, de su ejercicio, de la labor, privilegiado en todo el sentido de la palabra. Yo siempre digo que yo soy de los hijos favoritos de Dios, que siempre me apoya, me guía y me guarda. Y que siempre viendo bendiciones en cualquier situación. Instrumento, me siento instrumento. Puede que se oiga o se escuche arrogante, pero me siento instrumento usado por Dios para cambiar vidas. Y siento que, digamos, una oportunidad de que un ser humano te dé el privilegio de poner su vida en tus manos y tú tengas la oportunidad de transformar una vida. Es como casi un don de almighty. Claro. Puede que se escuche arrogante, ¿no? No, pero es real. Cuando te das cuenta que transformas vidas, eso es algo que es priceless, similar a lo que tú haces, ¿no? Claro. Cuando tú ves que puedes mover una persona de un lugar a otro y te queda esa satisfacción, yo creo que es un regalazo de vida. Y apasionado de mis hijos, digamos, soy fan de ver cómo mis niños crecen, mis cuatro bebés. Y sí, creo que a través de mí van a venir muchas bendiciones para la gente que está cerca de mí. Así es, sí. Te puedo decir que, Pablo, que yo soy alguien que no ve maldad en el otro. Muchos dicen que ser pendejo es buena palabra. Sí, sí, sí. De hecho, me han cogido de pendejo. Sí, sí, eso es normal. Pero siempre tengo presente que por algo de afuera no debo cambiar mi naturaleza. Pero es bonito no darse cuenta cuando hay maldad. Claro, tiene sus precios, ¿verdad? Digamos, en situaciones alrededor. Pero asimismo también pienso que cuando tú tienes como ese corazón sano, como que papá Dios te protege también. Sí, sí, estoy de acuerdo con papá. La verdad que sí. Creo que soy buen hijo. Busco honrar a mis padres. Creo que también honro amistades a mi manera. Digo, creo, porque no sé cómo lo traerlo. Buen amigo, solidario, altruista también. Y bueno, digamos que también quiero impactar muchas vidas. Claro. Positivamente. Sí, sí, sí. Pablo, el cirujano bariátrico que eres hoy, ¿tiene alguna influencia de tu papá? Por supuesto. Mira, mis padres son médicos. Ambos. Mi mamá fue ginecóloga. Mi papá fue anestesiólogo. Ya se retiraron. Y creo que te puedo contar de que en mi clase me tocó ser alumno de él en una rotación. ¡Wow! Y la clase comenzaba a las 8 y él sale a las 6 y 45 todas las mañanas. Llegaba al hospital, al oncológico. Y recuerdo llegar al hospital tipo 7 y me reclama que estoy tarde. Pero la clase comienza a las 8 y me dice, llegar tarde es después del jefe. ¡Wow! Y recuerdo con mucho gusto, tanto yo como mi grupo. Y me di cuenta del compromiso y la responsabilidad de tener personas que van a estar en tus manos. Mi padre, siendo jefe, fue por muchos años el jefe de anestesia del oncológico y jefe de quirófano, el director Peter. Llegaba primero. Primero que todos los anestesiólogos y revisaba cada una de las máquinas. ¡Wow! Y dejaba las pautas, mira, por aquí es. Y entonces creo que uno de los mayores legados, el sentido de responsabilidad. Y de mi madre, el sentido de humanidad. Mi mamá trabajó por años en un hospital en Gombe sin la necesidad. ¡Claro! Por servicio. Y las veces que sabía a nivel privado que hacía procedimientos y sabía que no cobraba en muchas ocasiones. Y ella tomaba la decisión y yo fui ayudante de ella de cirugía y ella no cobraba. Y yo decía, esta es una ayuda y a mi papá también lo multaba, no, esta es una ayuda. Y simplemente la parte de la humanidad, la empatía, la conexión con ese ser humano que tiene al frente, creo que eso vino de mi mamá. Ahora entiendo muchas cosas. Pablo, entrando ya en tema. Obesidad. O sea, cuando la gente piensa en obesidad, y te lo digo con mucha sinceridad, tanto por el área de la salud, por mi profesión, como por todo el trabajo de mentor. A veces se llega a pensar que es culpa de la persona. Y tú ves al obeso y lo ves como una persona descuidada. Es una persona que él se llevó a ese nivel. Que puede ser cierto en muchos aspectos, que tiene muchos factores internos y externos. Pero, según toda tu experiencia, ¿qué es lo que más está impactando al ser humano en este momento? Porque llegamos a picos de obesidad que nunca habíamos tenido en la existencia de la humanidad. ¿Qué fue lo que cambió? Fíjate, tú sabes que la obesidad, básicamente hay un excedente de lo que se come. Puede ser que comas prácticamente lo que diríamos normal, pero tu gasto es mínimo. Y siempre que sobre, no se desperdice, sino que se almacena. Entre los tantos factores que existen, hay un componente emocional enorme. Y en una vida como la estamos llevando, acelerada. Acuérdate que suben hormonas. No es puramente un descuido del ser humano. Bueno, de hecho, aunque laboralmente hay discriminación con el paciente que tiene obesidad. Tienes un ser humano frente a ti que, independientemente de tu pienses lo que pienses, no quiere estar así. Así es. Si te cuento que el 26.8% de la población dominicana presenta obesidad. 26.8. Sí. Y el 36% sobrepeso. Wow. Estamos hablando que más de la mitad de la población dominicana no está en su peso normal. Esa tendencia es a nivel mundial y tiene que ver con el ritmo de vida, el cambio de prioridades. Acuérdate que aquí hay un enfoque de tienes que trabajar, tienes que ser madre, tienes que ser la esposa, el hombre tiene que producir. Y se olvida un principio básico y sencillo donde antes de tú dar a los demás, primero estás tú. Siempre que tú dejes de ser tu prioridad, tú no vas a tener tiempo, tú no vas a cuidarte, tú vas a meter mucho disparate en tu boca porque no tengo la posibilidad y tú eres víctima de tu entorno. Ay, que el trabajo me tiene de esta forma y tengo esta presión y eso. Pero todos estos cambios, no solamente emocional, van a tener consecuencias hormonales. Entonces, cuando tú tienes un paciente que ha desarrollado obesidad, ya sea por una herida de infancia, una herida de abandono, donde ese niño quiere hacerse notar y se hace grande. Donde tú tienes esos papás ausentes que quieren premiar a sus hijos con comida, llenar vacíos con comida. Donde tú tienes un adolescente que, por ejemplo, ha sido abusado, tiene algún trauma, donde inconscientemente su cuerpo va a modificarse para repeler a esa persona, ese agresor. Donde tú tienes que inconscientemente la mujer no quiere tener relaciones con el hombre porque un perro, por el maltrato y eso. Y inconscientemente su cuerpo se deforma para ser menos atractiva. En fin, donde tú tienes enfermedades como ovario poliquístico, trastorno del tiroides, donde tú tienes trastornos hormonales de los aparatos reproductores. Donde tú tienes resistencia a la insulina, donde también tú tienes medicamentos manejando otras condiciones y un error que se comete. No un error, no la tendencia equivocada en la medicina actual es tratar consecuencias sin enfocarse en causas. Simplemente tengo fiebre, tomas esto para la fiebre, sin dedicarse a aquella causa. Pero también tú tienes herencia en la herencia de que en esta casa que viene de una crisis económica de la revolución del 65 y todavía tú no sabes el día de hoy por qué en esta casa no todo lo que se sirve en la mesa es que come eso. Por una carencia que viene de los abuelos. Claro. Cosas transgeneracionales inclusive. Y tienes condiciones, como hablábamos, medicamentos, como hablábamos, en fin. Aparece la obesidad. Tu cuerpo necesita combustible suficiente para tú llevar ese cuerpo. Totalmente. Y el combustible llega de dos formas. El que entra por la comida, una mínima cosita por el sol tipo Superman. Y el que tú reparas cuando tú te recargas. Entonces, tú tienes obesidad, no vas a poder dormir bien. Si no duermes bien, se elevan los niveles de cortisol que eleva el azúcar endógena como una fuente de energía por el estrés. Al igual que el estrés laboral del día a día, te eleva el cortisol y te sube, como que dice, tu energía endógena, la que tú mismo produces. Y esto va a elevar, por ende, un hormón que se llama insulina. Y cuando la insulina está alta, usted aprovecha todo lo que come. Si usted no hace actividad física, parte de los depósitos de energía están llenos. Y sus músculos, que cada vez se van poniendo más pequeños y eso es parte del envejecimiento, van limitando la cantidad de espacio para energía para después. Tú no la estás usando, esa energía se queda acumulada, tu músculo se pone una porquería. Entonces, cuando tú comes, no hay dónde guardar porque el hígado está maltratado. El queso en primer lugar, donde se guarda. El músculo está ocupado, entonces, ¿para dónde lo mando? Para la grasa. Se hace un círculo vicioso porque entonces, si tú tienes 50 libras de más, necesita energía para llevar esas 50, pero tú no las consumes, no las gastas. Tu cuerpo te pide la suficiente para tú llevarla. Y si hoy yo como para 50 y guardé 10, mañana comeré para 60 libras. Entonces, se va haciendo un círculo vicioso inconscientemente que simplemente cuando vienes a recapacitar, ya es un reto lograr perder peso. Pero sobre todo también, si nos vamos un poquito a la parte emocional, en una sociedad como estamos viviendo y la vida así, cargada de ansiedad, pensando en el futuro, en lo que viene, o cargada de la culpa, de lo que está pasando, tú dejas de vivir tu presente. Y cualquier cambio que tú vayas a hacer en tu vida, no se puede hacer ni mañana, ni el que ya pasó, sino cualquier cambio de decisión, tú la puedes hacer en este preciso momento. Entonces, si tú no estás viviendo en tu presente, tú nunca vas a poder tener un cambio. Totalmente. Y tú tienes la situación que parte de estar viviendo en el pasado, estar viviendo en el futuro, en el estrés, en la desconexión contigo y con otros seres humanos, te mantiene una vida en sufrimiento. Y el antídoto del sufrimiento siempre va a ser el bienestar. Y el bienestar se confunde mucho con el placer. Sí. Entonces, normalmente, en una persona que tiene su sufrimiento diario, todo el mundo tiene su dosis de dificultad del día, eso, y cosas que te duelen, y cuando tú eliges quedarte en ese dolor, vamos a sufrir. Ese sufrimiento se contrarresta, entonces, inconscientemente, con algo que te dé placer en el momento. ¿Cómo son los alimentos? Totalmente. Entonces, tú estás en tu amargue del día, pasaste un mal día, este chocolatito me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. Consigue el bienestar con la sumatoria de dosis diarias de puesto para mí, puesto para mí, puesto para mí. Y el placer es algo que momentáneamente te va a hacer sentir bien. Tiende a confundirse y, por ejemplo, muchas teorías de los excesos de placeres, como vienes cayendo en los pecados capitales, en la lujuria, en la gula, en todos los pecados. Entonces, cuando te enfocas en gustitos de momento, te pierdes la oportunidad de un bienestar. Y ese gustito del momento, esa comida del momento, vamos, te da un chocolate y tú hiciste chocolate, tienes 50 calorías, pero no es el tema calórico per se, sino que hace eso en tu cuerpo. Va a elevar la insulina para poder controlar ese exceso de combustible innecesario o de mala calidad. Y la elevación de insulina permanente te va a causar obesidad. Entonces, cuando me detengo, y siempre le digo a mis pacientes, mira, si algo te llevas de esta conversación es que la obesidad y el deseo de comer, tu deseo de alimentarte, no es un pensamiento racional. Y la gente me dice, no, porque eso es lo que todo el mundo dice. Y yo no me importa lo que digan, pero de ser así y ver si te hace sentido un pollito, un árbol, un mosquito y una medusa, no se alimentaran si tuvieran un pensamiento racional. Totalmente. Entonces, simplemente una necesidad energética. Y nosotros, gracias a Dios, entre las virtudes que Él nos dio de poder combinar alimentos, disfrutar, sentimos placer, pero no va a depender de una decisión puramente mental. Entonces, si algo comunico con esto es que... Y yo creo que de toda esta conversación, en que si alguien presenta obesidad, quiero decirte que no es culpa tuya. Wow. Y ahí tú tocaste temas muy fuertes. El tema de priorizarse en estos tiempos... El ser humano siempre es un ser de colectivo y va a buscar que lo apruebe otro y demás. Pero yo creo que cada vez nos estamos perdiendo más de ese norte de vida, de sentimiento pleno y feliz. Yo siempre digo que lo único que es constante en la vida de uno, de que uno no es hasta que uno muere uno. Después todos los damas se mueven. Así es. Y lamentablemente... Ni siquiera nosotros. Ni siquiera nosotros. Y lamentablemente uno se entrega más por otras cosas externas que por uno mismo. Y como tú hablas de esa falta de prioridad. Pero lo que más me llamó la atención fue todo ese ciclo. ¿Cuántos factores alrededor de la obesidad? Y cuando uno lo analiza uno por uno, enfermedades, respuestas del cuerpo que ya llega a ciertos niveles, órganos que ya no trabajan igual, tú dices, wow, es que no es fácil después que tú llegas a ese nivel. Decidir, yo voy a comer menos. No, cuando tú tienes una demanda, porque no es la mente diciendo, mira, para mover estas 100 libras, tú necesitas 20 baterías y tú nada más no le puedes dar 4 al cuerpo porque no lo vas a hacer. De hecho, la pérdida de peso viene cuando tú no le das esas baterías y el cuerpo, bueno, dice, de donde la saco y la toma desde la grasa. Claro. Pero a este ser humano tú simplemente no le puedes decir porque quién va a cargar las 100 libras si no es sí mismo quien vaya a recibir esta carga energética. Sí, sí, sí. Y no hay otra forma de recibirla. Así es, así es. Y Pablo, al analizarlo con todo este... Yo mismo voy a volver al episodio para ver cada uno de los factores al paso y leerlo más a profundidad. No, y falta un paquete. No, me imagino, me imagino que sí. Me imagino que sí. Entonces, cuando una persona llega a un nivel de obesidad ya mórbido o un nivel de obesidad en el que entiende que le está afectando, tiene que haber una evaluación integral del individuo. Mandatoriamente. Porque yo conozco mucha gente que lo primero que le dice otro es ejercicio. ¿A ejercicio? Bueno, te voy a decir para que nos vayamos a la justicia. Ajá. Yo quiero que tú, la próxima vez que te guste hacer tu ejercicio, bócate una mochila de 100 libras. No, ni siquiera 100. Engánchate una mochila con 20 libras y vete al gimnasio a ver si tú quieres subirte en ninguna jodida más. O ve con la mochila cargada de 30 libras y vete a ser sentadillas. Sí. Con dolores de rodillas. Claro. Y sobre todo, con una capacidad respiratoria limitada. Porque tú tienes que respirar normal, siendo delgado, pero enganchate un chaleco de 40 libras y dale a pulmones y a subir los músculos respiratorios, ¿ves? Claro. Claro. Y ese corazón, bombear la sangre para un área de un metro, no es lo mismo que bombear la sangre para una tarea de cosas. Así es. Así me doy a entender. Sí, sí. Entonces, es hasta ciertamente injusto. Y cuando yo escucho un médico hablándome, vete a hacer ejercicio, cómete este chin, reclamándole a un paciente con obesidad y haciéndolo sentir culpable, lo que me da y me denota lástima por la ignorancia de ese médico. Sí. Y sobre todo, muchas veces, grandes luces de la medicina se le olvida esa parte humana y se le olvida que esa persona no quiere este agordo. Claro. Y tú sabes que ahora voy a Perú, al latinoamericano de obesidad, y mi conferencia se llama Empatía como herramienta de pérdida de peso. ¡Wow! Y recopilando estudios, bibliografía y todo eso, tú tienes que una persona que se hace una cirugía entiende que es la mejor decisión de su vida. Pero tú tienes que en Canadá, que es un sistema organizado de medición y todo eso, de cómo el paciente con obesidad la consulta dura por lo menos unos 15 minutos menos del paciente con obesidad, donde los tratamientos de pérdida de peso son generalizados, donde te imprimen una dieta estándar sin enfocarse en esa persona. Te estoy hablando de un estudio de más de 100.000 pacientes, ¡Wow! donde personas eran mal diagnosticadas porque todos sabemos que cualquier condición se le atribuye a la obesidad. Si el paciente tiene obesidad, tiene hipertensión, es por la obesidad. Por supuesto que va a mejorar. Claro, claro. Tiene diabetes, es por la obesidad. Claro. Tiene cualquier condición, se le atribuye inmediatamente la obesidad. Así es. donde las personas que deciden someterse a cirugía bariátrica en el mes anterior recibieron una ofensa y van y toman la decisión en un 60% en respuesta a una ofensa. Usualmente, la mayor discriminación viene de la familia y segundo de la clase médica. ¿60%? 60% de las personas que se deciden tomar una decisión para cirugía bariátrica fue secundaria a una ofensa que recibieron en ese mes anterior. Si tú quieres, ojalá y en los comentarios te confirmen esto, las personas que han tenido o presentado obesidad. Wow. Y hay una serie de estadísticas que te quedan con la boca abierta. O sea, donde el 37% de las enfermeras usan la palabra que tratar al paciente con obesidad les repugna. O sea, donde tú tienes la discriminación principalmente de la gente que puede brindarle ayuda. La tasa de personas que va a consulta de seguimiento después de un proceso de pérdida de peso es mínima porque no tienen y cumplen el objetivo esperado y van a esperar un regaño del médico. Pero tú tienes cosas de discriminación indirecta. Tú tienes que tú vas a mi consulta de cirugía de obesidad bariátrica y mi balanza llega hasta 350 libras y se sube un paciente de 400 no le marca. ¿Cómo se siente ese paciente que ni siquiera puede pesarse en el lugar donde va a tratarse? Las consultas de ginecología son mínimas por eso las complicaciones también se asocian muchísimo más en ginecología y aparecen otras condiciones. Tienes discriminación porque no hay espéculo suficiente las camillas no son lo suficientemente grandes en todos no me voy a decir todo para no generalizar pero si tú eres ginecólogo evalúa si tú realmente tienes por lo menos la bata que le cubra la nalga a los pacientes. No existe no existe son formas de discriminación que alejan el paciente a su seguimiento la consulta etc. Y tú tienes el paciente y eso tú lo has escuchado 500 veces que no va al gimnasio porque se siente raro totalmente no porque todo el mundo está flaco claro claro y donde el mismo entrenador lo ve diferente coño es para eso entonces no permite que la que esta sociedad apoye tampoco y hay un sentido de soledad del paciente que presenta obesidad y algo que debe manejarse a nivel yo diría estatal y yo tengo que hacer un comentario que cuando yo te conocí en persona fue un evento en un gimnasio en un evento en un gimnasio reconocido aquí donde hay entrenadores y coaches muy preparados que estudian y leen mucho y yo me sorprendí que aunque yo fui por una parte más de coaching y de manejo del paciente tu abordaje fue de cómo cambiarle la mirada a esos entrenadores conforme a ese paciente obeso o a ese paciente pre o posquirúrgico y yo decía como un médico que ya hizo su trabajo y que en teoría ya logró lo que quería ¿por qué se está preocupando por el paciente que se opera o no se opera pero qué obeso cómo lo trata el entrenador y esa mirada que tú tienes integral de prevención de obesidad no ni siquiera da lo que tiene que ver con tu trabajo que es el tema de la cirugía y a mí me llamó mucho la atención porque tú estabas mirando factores que impactaban esa empatía y que terminaban saboteando el avance porque tú vas a querer que obligatoriamente la persona va a tener que hacer algún tipo de actividad física no necesariamente por el peso sino por su salud y si no puede ir a un gimnasio porque el gimnasio uno lo siente que más lo discrimina bueno ya perdimos el paciente sí pero eso pasa eso pasa exactamente eso mismo en la consulta de endocrinología en la consulta de nutrición en la consulta de cirujano bariátrico cuando el paciente llega también estadísticamente me encanta ese tipo de en este tema cuando llega un cirujano bariátrico a operarse a atenderse el 17% se fue de la consulta de otro se fue de la consulta de otro porque se sintió discriminado de la consulta de cirujano bariátrico de cirujano bariátrico sí entonces de hecho de hecho lo bonito de esto es que mis invitaciones como conferencista en los últimos congresos ya en Panamá me pasó y ahora en Perú que es ahora final de abril que te estuve comentando son precisamente del tema de la humanización ahora en el congreso de dominicano de cirugía metabólica y bariátrica de la sociedad mi conferencia fue también en base al trato del paciente y hace dos años en el latinoamericano de obesidad no de cirugía fui invitado y mi conferencia también se trataba sobre eso creo que que más importante que saber cómo cómo cortar un estómago o qué medicamento es el que te va a bajar y estadísticamente y eso yo creo que que si nosotros logramos que nuestros pacientes cambien su mirada a través de nosotros como instrumentos cambiar la mirada y sanar lo que haya que sanar la pérdida de peso viene sola el momento de que tú vuelves a ser tu prioridad te enfoques en ti y te enfoques en vivir y recibir lo que tú mereces la pérdida de peso viene sola lo que yo ofrezco es que una vez tomes esa decisión y cada día porque es una decisión de cada día cada día te elijas te puedo ofrecer un medio de transporte para que sea más rápido y tenga más oportunidades digamos de fallar y o más oportunidades de mantenerte en el carril a través de un procedimiento sí 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 pero creo que el comienzo es lograr que hay una creación de conciencia de necesidad de el mindset de la apertura de entendimiento la comprensión como tú lo quieras llamar de que primero tienes que estar tú sí 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 por encima de todo sí 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 y eso no egoísmo eso es lo que se llama amor propio exactamente ese es el amor propio sí sí ahí viene la gran confusión la gente hablando disparate que egoísta egoísta porque te diste tu lugar te diste tu momento y te eliges no eso no egoísmo amor propio y de hecho de hecho si tú te arrancas los pedazos dándote lo mejor de lo que te queda para los otros en el momento que tú te sientas bien no buscando pedazos sino que tú haces una fuente y vengan a beber aquí porque aquí hay bienestar para los demás así es tú quieres estar bien con tu pareja tú quieres estar bien con tus hijos con tus padres con tus amigos sana tu relación contigo y los demás van a ir a esa fuente así es totalmente totalmente Pablo y a pesar de que muchos factores y muchos factores intrínsecos y extrínsecos que están afectando a las personas en temas de obesidad y que también hay temas de tanto de su entorno familia y demás y también de la misma comunidad médica nutricional y entrenamiento y demás hay personas que necesitan cirugía sí claro claro y cuáles son esas personas que necesitan una cirugía bariátrica mira antes se pensaba que el que necesitaba cirugía es el que estaba redondo el que no podía caminar ese es el que necesitaba cirugía y es un error de hecho cirugía bariátrica son esos abanicos de procedimientos que van a ayudar a perder peso y hay algunos que son conservadores como por ejemplo el balón la gastroplastía endoscópica y hay otros que son más agresivos donde hay cambios anatómicos digamos una disminución del tamaño del estómago cambio de posición de intestino pero va a requerir va a ser dependiendo y el requerimiento de cada persona claro por ejemplo si ya has tenido historial de intento de pérdida de peso anteriormente eso era un requisito mandatorio para para someterse a cirugía pero con el tiempo ya desde 1991 hasta la modificación que fue en el 22 estamos hablando que fue casi 30 años sin haberse modificado las indicaciones de cirugía bariátrica había un grupo de pacientes que había discriminación porque tú no hayas tenido intento tú no lo haces si un paciente que el índice era de 40 que se tomaba pero si tú tenías 38 ya el seguro no te cubría entonces tú tenías una serie de situaciones donde tú quieres que un paciente con todo lo que estuvimos comentando anteriormente y todas las dificultades intente perder peso cuando se sabe y estadísticamente está demostrado que la tasa de fracaso es más de un 97% tú quieres que baje de peso antes de someterse a la cirugía y son cosas que son prácticamente imposibles no me digas que si más de la mitad de la población tiene sobrepeso y obesidad tú me estás hablando de este disparate y que fuerza de voluntad y indisciplina y demás más de la mitad de la población no la tienen o más de ese 97% que es la tasa de fracaso perdón por encima del 90% de la tasa de fracaso cuando un paciente tiene una obesidad importante que no está luchando con su mente sino tiene una lucha orgánica interna literalmente con todas sus hormonas alteradas la que da el deseo de comer la del hambre la que hace la sensación de saciedad la de échame comida la de estoy lleno todo eso está alterado tú tienes una tasa de fracaso tan alta tú me vas a decir que no tienen autocontrol autodominio dominio de sí disciplina y toda la porquería que tú quieras decir claro entonces ¿qué hace una cirugía? tú tienes un paciente que también va a depender del ritmo de vida de cada quien que quiere cambiar entonces lo que nosotros hacemos es que le damos un medio de transporte vamos tienes que llegar a Higüey yo te puedo un procedimiento te puedo llevar en San Pedro un procedimiento te puede dejar en La Romana un procedimiento en Higüey y el otro te puede dejar hasta en la misma playa entonces tú tienes un abanico tú tienes procedimientos que son no tan agresivos por ejemplo un balón que es una píldora que tú te tragas la inflamos con 550 CC va a ocupar espacio que si tienes un paciente que es con balón de cantidad que un paciente que tiene que perder no más de 35 o 40 libras que es un error que se comete poniendo de balón a otras personas con mucho más peso o en pocas palabras alguien que tenga que perder un día un 15% se puede apoyar con un balón excelente una persona que tenga que perder un 20% de su peso un 18 20% o que le tenga miedo a cortarse el estómago o a cirugía puede hacer la gastroplastía endoscópica que es hacerle como quien dice un tachón al estómago envolver el estómago por dentro no tiene cicatrices en el endoscopio ponemos un portaaguja y le damos suturas por dentro y disminuye el tamaño y va a tener cerca de dos años de apoyo del procedimiento para mantenerlo en el carril cabe la salvedad que todos estos procedimientos para que ese tiempo tú cambies de hábito sí 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 obvio o sea yo le pongo el ejemplo si a ti no te gusta el color verde deje de mezclar azul con amarillo entonces por ejemplo tú tienes estos métodos que te van a ayudar a tener colores diferentes pero el día que usted volvió a mezclar azul con amarillo vuelve a salir otra vez tú tienes ya procedimientos que son un poquito más drástico la manga gástrica que ya se usa por una persona que tenga más de 60 libras hasta 120 130 libras pero pues si tienes reflujo por ejemplo o diabetes o tiene más de 120 150 libras que pierde ya preferimos bypass y eso si hay diabetes descontrolada hay procedimientos que tienen una tasa de resolución de la diabetes hasta un 98% entre un 92 y 98 estamos hablando de que no vamos a decir te cura la diabetes pero sería sería un pecado pero digamos que tú dejas de tener manifestaciones de la diabetes por 10-15 años y 10-15 años en una enfermedad crónica permanente estamos hablando que tus complicaciones aparecerían no 20 años como se proyecta después del diagnóstico de diabetes sino que ganaste 15 años y las 20 después estamos hablando de que son buenos o sea entonces de hecho el tratamiento más efectivo hoy que hay para la diabetes son los procedimientos bariátricos que claro no todos se pueden hacer y tienen que tener menos de 10 años pero es una oportunidad importante para un paciente con diabetes tratarse a través de esto de todas formas cualquier procedimiento que se haga sí se puede realizar importante que sea en manos de personas capacitadas asegúrate que tu cirujano sea miembro de la sociedad dominicana de la salud metabólica y bariátrica o si estás fuera que sea miembro de la sociedad de cada país ten cuidado con con salir a lugares donde te te devuelvan a los dos tres días y que regreses a tu país porque no es pedazo de carne en dos días sí 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 no ustedes son seres humanos que merecen atención el señor y sí te puedo decir que independientemente de cualquier método la importante es que cada día sea una oportunidad de cambio exacto a veces nosotros queremos que nuestra vida se resuelva pero sin hacer nada o sea si algo tú tú te pongo el ejemplo de la dieta no que yo dejé la dieta y volví a engordar no fue porque la dejaste fue que volviste a vivir como antes si volviste a hacer lo mismo de antes y tu peso es resultado de lo que sea que tú hagas hoy y dejes de hacer independientemente del detonante que pueda ser emocional como estuvimos comentando al principio pero si hoy se mantiene ya tenemos que dejar de estar pensando en lo que lo originó sino si hoy se mantiene es por lo que tú haces y dejas de hacer y a veces bueno tú quieres bajar de peso pero como llegan a veces me dicen yo no quiero algo drástico te fuñiste porque si tú un cambio pequeño tuyo te va a dejar en tu zona de confort y ahí no hay cambio o tú tú agarras y tú comienzas a adaptar a la dieta y si en la dieta te dice dos guineitos y tú te comes tres ya tú lo estás adaptando a lo tuyo y te dice que es un pescado y tú dices que lo hace camarón y tú es verdad que no es peor que no es un pica pollo que tú te estás comiendo pero tú le estás adaptando a tu manera y tu manera no te funcionó entonces ya sea con endocrinólogo nutrición entrenamiento cirugía bariátrica tu vida no puede parecerse a la que te llevó a la obesidad entonces entre más diferente sea tu vida más resultado vas a tener ay que yo estoy estancada adivina que tú estás haciendo lo mismo lo mismo ay que no estoy bajando más pues revisa porque entonces ya tú te estás dando tu permisito de tu dulcito ya el ejercicio en vez de cuatro veces a la semana voy dos ya antes estaba con personal trainer pero ya yo me lo sé ya yo voy de mi cuenta y entonces tú comienzas a hacer lo mismito y llega un día que tú vives de la misma forma que te llevó ganar peso y adivina que con todo y cirugía volviste a la obesidad si 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 yo siempre digo que el principal o la garantía de un resultado diferente es el cambio interno no el externo nosotros siempre buscamos cosas afuera que si voy a inscribir en otro sitio que si cambio de esto que si cambio de aquello que si me compro esto que si bajo esta aplicación pero tú sigues pensando y actuando igual no porque tú quieres que la aplicación te rebaje pero mira que cosa más pendeja tú tienes tú tienes eh tu nutriólogo te está funcionando tú fuiste donde está el doctor te está yendo bien y eso el doctor te llega tarde tú te encojonas con el doctor yo no vuelvo para allá y tú dejas la dieta si increíble el instructor me quedó mal el instructor me está hablando feo que se ve cuánto tú estabas bajando de peso porque me hablo feo deje de ir y tú tú prefieres joderte tú sí increíblemente o sea y tú dejas de hacer lo necesario para ti el día que tú pongas la excusa fuera de ti así es y no hay nadie tú puedes estar con el mejor cirujano tú puedes estar en el mejor gimnasio con los mejores entrenadores con todos los mejores productos de la inventación pero nadie va a hacer nada por ti así es son decisiones de cada día y esa sumatoria de mira hoy lo hice bien hoy yo fui a mi gimnasio hoy yo comí sano hoy yo me di mi lugar hoy no le comí mierda a nadie eso hago mañana eso lo hago pasado eso lo hago pasado cambiate tu vida total y no es que ay que estoy y la verdad que yo voy a tener que estar sometido de por vida a una dieta coño sacate esa palabra de la cabeza porque si tú tienes que estar sometido a una alimentación sana claro pero para vivir claro es que tú estás sometido ahora mismo tú estás sometido cuando dices y tengo que obligado estar sometido sí pues tú estás sometido al cerveceo todos los días claro y tú estás sometido a comerte el dulce porque es lo mismo de la misma vive lo diferente exactamente ok entonces eso entre más diferente sea a tu día a día más diferente a la obesidad a eso que te está llevando obesidad entre más distinto el resultado será mayor así que tú quieres cambiar es con cambio drástico esa vainilla de que un chin y que poco a poco y la gente de que tú sabes la gente que se me siente y me dice doctor yo estoy aquí pero yo no quiero ser flaco ¿qué tú haces aquí bebé? ¿qué tú haces aquí? ¿por qué tú te estás diciendo eso? claro ¿de dónde tú sacas? no porque yo no quiero ser flaco no tú sí quieres ser flaco por eso tú estás aquí claro o sea déjate de estar diciendo disparate totalmente entonces la pregunta así ¿tú no quieres ser flaco? ok no yo lo que quiero es bajar 30 libras ok cuando tú pesabas 180 y tú tenías esas 30 libras tú hacías cosas para bajar de peso sí coño no te pongas meta mediocre tú te la estás poniendo así una metica así porque tú te da miedo fallarte otra vez y miedo a ese cambio y miedo al cambio pues sí hay que cambiar sí y miedo al cambio ay no porque porque la gente va a empezar a decirme que estás muy flaco sí porque es para eso que tú estás sentado aquí y no me digas que tú no lo quieres así es y tú sabes quién es el que te va a decir que tú estás muy flaco el que te está diciendo que tú estás muy gordo porque la gente es que verdad señores la gente se mete demasiado sí entonces tú dices ay pero que yo veo a fulano y se ve raro y eso el otro día subí un mensaje un un post sobre eso si se ve diferente y se ve raro pregúntele a esa gente cómo se siente porque ay que yo lo veo raro y qué te importa a ti no qué le importa a esa gente que tú lo veas raro gran cosa sí pregúntele a esa gente cómo se siente cómo se siente ok yo hice un estudio 268 pacientes en una tesis de de que Simon Unive sobre ese tipo de preguntas 98.7% decía que era la mejor decisión de su vida 98.7% entonces tú dices ay es que no me voy a poder poner un bikini tú no te puedes poner un bikini pues tú vives para los otros no yo vivo para mí ah sí pues tu cuerpo tú lo has visto en un espejo sí entonces por qué afuera tú no te puedes poner un bikini total porque usted está pendiente a los otros así mismo es así totalmente entonces yo creo que 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 nuestro objetivo principal es que le demos otra mirada sí otra mirada a la obesidad sanar lo que haya que sanar y la pérdida de peso viene sola sí tú va a venir sola tú ese camino tú lo recorres a pie en patineta en carro en avión en tren y yo te ofreco un medio de transporte para que sea más rápido claro y el día que tú te quieras bajar bueno si el tren está en marcha no te puede bajar no si el avión por más que tú quieras patalear no te puede bajar así es hay un momento donde por ejemplo los procedimientos bariátricos te van a ayudar a que ese día que tú estás flaqueando y te quieras comer algo de más no te quepa exacto esa es la ayuda sí y sobre todo que yo le digo al paciente con el balón o la endoscópica y eso mira yo quiero que tú hagas todo ese sacrificio como tú dices que me encanta esa palabra sacrificio de sacro que es sagrado y facere que es hacer no es porque un sacrificio azteca que te está arrancando el corazón sino porque tú como ser humano eres sagrado entonces sí es un sacrificio tú estás haciendo algo sagrado por el templo que tú eres por la creación que tú eres y honrando tu persona sí es un sacrificio desde ese punto de vista donde si tú cada día haces lo que tienes que hacer verdad ese resultado va a llegar y yo le decía sí es un sacrificio porque cada día tú tienes que elegirte y cada día y como tú eres sagrado cada día no mete un disparate en tu templo así es y cada día vete para tu gimnasio limpia tu templo de acuerdo entonces esa sumatoria de día a día es lo que realmente te va a cambiar la vida Pablo yo quiero agradecerte es de un tema que pudiéramos durar todo un día hablando pero yo me quedo con mucho el cambio de mirada la mirada integral el priorizando el cambiar el manejo el ser más empático yo creo que que es momento ya de cambiar la mirada de la obesidad para poder frenar esto que al final de cuentas nos está impactando a todos alguien tiene a su alrededor alguien que está siendo impactado por la obesidad totalmente bien de cerca bien de cerca como regalo de final para esa persona no lo joda no lo joda con el peso a nadie le gusta que le den esa gente tiene su espejo honestamente tiene su espejo y sabe y con las cosas que el paciente o la persona cuando tiene obesidad te lo digo por experiencia propia acuerda que yo soy paciente lo que uno solito se dice en un espejo cuando tiene obesidad es más que suficiente como para oírlo desde afuera así es así es Pablo yo termino este podcast haciendo una pregunta a todo el invitado y es la siguiente imagínate que tú vas a morir ahora en estos días que así no va a ser pero esa es la idea no pues nadie sabe nadie sabe pero todo lo que tú escribiste todo lo que dijiste todas las presentaciones y todo lo que publicaste va a desaparecer y solamente puede dejar tres consejos y esos tres consejos son los únicos que te ha legado que tú dejas a la humanidad ¿cuál sería? tres consejos vivir el presente el amor delante de todo cualquier cosa que se haga filtrar con amor entiendo yo que esa sería la solución a absolutamente todo a todo y tener presente que Dios es bueno siempre es bueno no importa lo que tú estés pasando siempre tú vas a recibir algo mejor Pablo mil gracias por esta conversación yo espero que me sigan invitando claro 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 pero no el bulto de que la invitación de que sí te esperamos literalmente no 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 mira este es un tema muy a mí lo siempre me voy a apasionar por los temas de salud en este podcast porque aunque aquí está el doctor proactivo como mentor el médico sigue estando y yo creo que este es un buen momento para concientizar con esta epidemia que nos ha dado duro y que tenemos que buscar la manera de cambiar el mindset de la humanidad en este sentido sí sí totalmente totalmente Pablo un placer gracias hermanito y a todas las personas que están viendo el podcast ya sea para ustedes o para alguien que quieran recomendárselo envíenselo y sigan al doctor Pablo García que van a encontrar mucho contenido de valor relacionado a todo lo que tiene que ver con prevención y sobre crecimiento personal y amor propio muchas gracias gracias a ti Pablo chao audiencia gracias a ti Pablo 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 gracias a ti Pablo